¿Qué tal? Gracias por seguirnos aquí en Sin Embargo y Sin Embargo al Aire. Les saludo desde Avenida Industria Militar, frente a las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde desde hace meses, familias mantienen un plantón para exigir justicia por sus familiares, quienes han sido víctimas de agresiones por parte de militares. Vamos a escuchar cuáles son sus demandas. Laura, ¿nos puedes presentar, decirle a las personas que nos ven quién eres, por qué estás aquí en este plantón? Sí, claro. Mi nombre es Laura Cabata, soy madre de Óscar Alejandro Cabata, víctima de Sedena, de la Sedena, por tortura, privación ilegal de su libertad, violencia sexual. Él es sobreviviente de todo esto. Tenía 17 años cuando esto sucedió, fue en el 2009, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estamos aquí en protesta, en exigencia de la justicia, de una justicia real. Eso fue en el 2009, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Operativo Conjunto Chihuahua, cuando el presidente Calderón puso esa guerra contra el narco y desató tantas muertes. Al menos en mi estado, y como sé en toda la república, pero en mi estado, Chihuahua, hay muchas muertes, hay muchos desaparecidos, hay muchas víctimas, al igual que mi hijo. Algunos sobrevivientes, algunos no. Y todo este operativo está a manos del general Felipe Jesús Espiti Hernández. Esto que sucedió fue dentro de las instalaciones de Sedena, por eso nosotros estamos aquí en la Sedena, porque ellos fueron los victimarios, ellos fueron los que violaron, los que mataron al amigo de mi hijo, al que secuestraron junto con él, le privaron de su libertad, y el muchacho, al muchacho sí murió. Él lo mataron a un lado de donde estaba mi hijo. El general sigue libre, el general actualmente está retirado, gozando de libertad, gozando de una jubilación. No hay una justicia legal en cuanto a que los culpables estén pagando lo que hicieron. En un principio de este año, te estoy hablando, que llegamos aquí, tuvimos el apoyo. No sé si todo el apoyo que se debe y que tienen la obligación de dar a las víctimas, pero bueno, tuvimos un apoyo de acompañamiento, porque al estar aquí en este lugar, sufrimos varias agresiones, varios robos, nos rociaron con gasolina las carpas, entonces en la madrugada, un general retirado nos amenazó con arma blanca, con arma de fuego. Bueno, fueron muchísimas amenazas, una señora trató de atropellar a una de las menores. CNDH empezó a dar un apoyo de acompañamiento, incluso las 24 horas, por la gravedad del asunto. Y a raíz de que nos empezamos a manifestar en el Zócalo, CNDH nos castigó. Ahorita no tenemos contacto con CNDH, no contesta llamadas. Es algo muy difícil para nosotros, porque se supone que es la dependencia que te apoya, que te ayuda, que te orienta para que tu caso salga lo mejor posible. ¿Por qué seguir? Porque quiero tener la garantía de que si a mí, cuando yo regrese allá, me pasa un accidente, por así llamarlo, mi familia va a tener con qué defenderse, mi familia va a estar en un lugar seguro, mi familia va a poder tener gente que lo cuide. ¿Por qué justicia y por qué seguir en esta demanda de justicia? Porque no podemos volver a ese infierno en el que vivíamos en Juárez. En que cuando yo llegaba de mi trabajo, encontraba a mi hijo en posición fetal, pidiéndome que lo ayudara a morir. Porque no quiero volver a esa oscuridad, porque quiero regresar a Juárez a iniciar una vida y que mi hijo empiece y trate de ser feliz. Porque esa es la justicia que buscamos. Que este círculo, que esta pesadilla y que este cuento de terror termine. ¿Qué te trajo aquí al plantón de la Sedena? ¿Por qué salir de Michoacán? ¿Qué es lo que estás pidiendo? A Sedena, porque le estoy reclamando a Sedena por verse negado a apoyar a mi familia y a mí. ¿Tú recibiste amenazas por personas que relacionas con el narcotráfico? Sí, yo cuando fui a pedirle ayuda a Sedena, yo iba golpeado. Entonces yo iba golpeado y le estoy diciendo que mi familia está en mi casa y esos hombres ahí están. Sedena dice, salieron dos soldados y dijo que no podía proceder porque él necesita órdenes. Entonces, ahora yo vengo a preguntarle a qué, por qué juntan las órdenes. Porque yo le di esa queja cuando se me golpeó nada más a mí, avisándole de esas personas. Después pasa esto que violan a mi esposa en mi casa. Entonces yo le prevenía antes porque no lo hizo. Entonces, igualmente ya estoy aquí y estoy previniéndole y no hace nada. Entonces, ¿a quién le voy a decir? Pides ayuda a la Sedena, pero lo haces porque mantienen una vigilancia, vigilan la zona. ¿Por eso te acercaste a ellos? No tanto por eso, sino porque yo iba golpeado y mi esposa está en la casa. Y esas gentes con rifles de alto calibre, trocas blindadas, ropa militar. Entonces, pues ya se me hizo ir forzosamente, ir al militar que es Sedena. Que es un cuartel que uno le dice, se me negó. Pues desde que entró, podemos hablar del presidente este nuevo que tenemos, AMLO. ¿Qué puedo decir? El crimen le dieron más poder. Sedena tiene más poder. Todo. Ahorita, donde yo vengo, que es una parte del municipio que tengo mi mapa, no se había visto tanto desplazamiento así. Ahora ya hay demasiado desplazamiento. Mucha gente. No estamos hablando de cien, doscientos. Estamos hablando ya de miles. ¿Qué ha cambiado desde el 2009 con este operativo, con las agresiones a Oscar? Y ahora, ¿tú ves algún cambio con la cuestión de la actuación de la Sedena, de los militares? Sedena, un cambio del 2009 a la fecha, pues qué te puedo decir. Pues que ya estamos llenos de Sedena. Que en cualquier rincón de nuestro país hay Sedena. Que en cualquier rincón, si Sedena sigue con el comportamiento que tuvo en el 2009, pues que todos, si ese es el mismo comportamiento y es la misma directriz, pues todos estamos en riesgo. Como vemos, las autoridades todavía tienen grandes pendientes con estas familias. Para continuar informadas e informados sobre este y otros temas, las sí los invito a no perderse todo el contenido que tenemos para ustedes, desde Sin Embargo Al Aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!